¿Qué haces? Celia, nos vamos al frente. No necesitas tanta ropa. Cuanto más ligeras de equipaje vayamos, mejor. Tienes razón. ¿Y esos libros? ¿Te parecen demasiados? Celia, por favor. Vamos a Estrasburgo, no al Polo Norte. Allí hay librerías. Lo siento, es que estoy muy nerviosa. Todo esto es muy precipitado y a mí me habría gustado planearlo todo con un poquito más de tiempo. Ya, pero sabes que eso es imposible, así que no le des más vueltas. Marina se ha puesto mejor y si se recupera del todo, más vale que nos pille bien lejos de aquí. Lo sé. Nos tenemos la una a la otra. Eso es lo importante, ¿no crees? Sí, claro que sí. Pero yo no sé si va a ser suficiente con que salgamos de España. Estaremos seguras si estamos juntas. Tranquila. Lo siento, sé que no tengo derecho a enfadarme. Lo sé. Sobre todo cuando tú vas a venir conmigo. Pero eso lo he hecho por mí. Pero si tú no quieres ir a la guerra. No me refiero a eso. Yo me voy contigo porque no concibo la vida sin ti. ¿Te has propuesto hacerme llorar? Porque hoy estoy muy sensible. Pues quizás... No sea el mejor momento. ¿El mejor momento para qué? Quería pedirte algo. ¿Sabes que me pidas lo que me pidas? Te voy a decir que sí. Cásate conmigo. ¿Qué? Ojalá pudiéramos. ¿Te imaginas? ¿Y quién te ha dicho que no podemos? Yo lo único que quiero es que podamos dejar de escondernos y que podamos vivir nuestro amor libremente, igual que un hombre y una mujer que se quieren. ¿Y crees que yo no quiero lo mismo? Pues mejor me lo pones. Pero se te está olvidando un detalle fundamental. Que las dos somos mujeres y eso tú no lo puedes cambiar, Aurora. ¿Cómo vamos a casarnos? ¿Recuerdas la historia de Marcela y de Elisa? Tú misma me la contaste. Sí, las dos mujeres que se casaron en la coruña. Sí. Pero una de ellas se disfrazó de hombre. Elisa, me parece. La que sea. Es una locura y lo sabes tan bien como yo. Además, ¿recuerda cómo acabó esa historia? ¿Con una huida y con la cárcel? Que no, Celia, que a nosotras nos va a salir bien, de verdad. Aurora, yo seré tú, Marcela, y tú serás mi Elisa. Pero quieres poner los pies en el suelo. Que lo tengo todo pensado. Que me voy a vestir de hombre, me voy a cortar el pelo como si fuera un hombre y voy a aprender a andar como un hombre. ¿Y qué vas a hacer con lo que te sobra? ¿Qué? ¿O con lo que te falta? Mira, ya lo pensaré. Ya lo pensaré, tú tienes solución. Estás loca. Y si nos descubren, estaremos perdidas. Tú lo que tienes es miedo. Claro que tengo miedo. Y también tengo motivos. Nos vamos a la guerra. ¿Qué hay más peligroso que eso? ¿Y no te parece ya lo suficientemente peligroso como para añadirle esa farsa? Oye, nuestro amor no es una farsa. No, claro que no. Pero de cara a la autoridad, lo que es, es ilegal. Y estaremos tentando más a la suerte. Estamos tentando la suerte desde que nos conocemos. Sí, como con lo de Marina, lo sé. Mira, tú lo has dicho. Tenemos tantos motivos para tener miedo que me da igual. Te propongo todo lo contrario. Vamos a ser valientes. Y de perdidos al río. Pues sí. Estás loca. Yo quiero casarme contigo porque eres el amor de mi vida. ¿Quieres que sea tu esposa? ¿O tu esposo? ¿Quieres casarte conmigo? No, 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 no. ¿De verdad puedo quedármelos? No son fáciles de encontrar. Yo no los voy a necesitar en el frente. Y no se me ocurre a nadie mejor a quien regalárselos. No sé, podría usted guardarlos en casa de sus hermanas. Y ahí nadie los leería. Usted le sacará más provecho. Gracias, Celia. Se los guardaré. Sé lo importante es que son para usted. Y por eso se los regalo. Todavía no me puedo creer que se vaya usted de corresponsal a la guerra. A mí también me cuesta creerlo. Ha pasado todo tan deprisa que creo que no me haré la idea hasta que no llegue ahí. ¿No tiene miedo? Mucho. Pues entonces no se vaya. Aquí tiene todo lo que necesita. Un trabajo, a Aurora, a sus hermanas. Además, a mí, ¿para qué arriesgarse a morir en el frente? Ser corresponsal es un sueño. Y ahora que se me ofrece la oportunidad de cumplirlo, no puedo darle la espalda. Pero su sueño es el de todos, ¿no? Ser feliz, pues aquí lo es. Y por extraño que parezca, ahí lo seré todavía más. Creo que hago más falta ahí. Difícilmente. Usted aquí es imprescindible. ¿Para qué? No, ¿para qué no? Más bien, ¿para quién? Y la respuesta es para muchos. Tiene usted la rara habilidad de convertirse en imprescindible. Y usted debe decir lo más conveniente. No le engaño. La voy a echar mucho en falta. Ahora mismo, por ejemplo, me vendría muy bien super eficacia con todo lo de Marina. No veo por qué. Bueno, estaba a punto de despertar y... Me vendría muy bien que estuviera a mi lado cuando... Cuando llegue ese día. Se las arreglará perfectamente, Simi. Los dos empezamos este caso. ¿No sería bonito que estuviéramos juntos cuando se desenlace? El caso ya está prácticamente cerrado, ¿no? Ya sabemos cuáles fueron los crímenes de Marina. Y el hombre que la atacó ya ha confesado. Tanto usted como yo sabemos que hay muchísimos cabos sueltos. Y ese hombre no es más que un matón que se vende al mejor postor. A saber si miente. No insista. Sé que lo que debo hacer ahora es marcharme. Lo sé. Bueno, pues... Supongo que... Toca despedir. La echaré muchísimo de menos. Y yo a usted. Estoy seguro de que... De que nos volveremos a ver, pero... Por si no se diera el caso... Quiero que sepa que... Le agradezco muchísimo todo lo que ha hecho por mí. Y usted por mí. Quiero que sepa que es una pieza muy importante en mi vida. Y me devolvió Aurora. Prométeme que... Que tendrá muchísimo cuidado. Se lo prometo. Ay, espere. Qué tonto. Yo también tengo algo para usted. La compré... El mismo día que empecé a investigar los asesinatos del talión. Con ella he escrito cada... Cada deducción. Cada... Cada hipótesis. Las declaraciones de los testigos. Nuestros hallazgos. Y por qué negarlo. Muchas tonterías también. Me gustaría que escribiera con ella sus crónicas. Desde el frente. Majestad. Es un honor recibirla en nuestra casa. Gracias. Si me disculpan. Felicidades, varonesa. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con una plebeya que te va a dar un puntapié en el tercero, como no le des un abrazo. ¿Qué tal la recepción en palacio? Lo sabrías si hubieras venido. Lo siento. Sabes que tengo que preparar todo lo del viaje. Ya lo sé. Pero no quiero que te vayas. Varonesa, el duque de Estrada está deseando saludarla y darle la enhorabuena. Gracias. Supongo que a usted también debería felicitarle. Varón. Varón, con sorte. Gracias. ¿No parece que te haga mucha ilusión? Muchísima. Muchísima. Lo que pasa es que no se me nota. Señoras, señores, tomen asiento, por favor. Ahora doña Blanca dirá unas palabras. Les agradezco a todos que hayan venido. En especial a su majestad. Su presencia en nuestra humilde casa muestra una vez más el apoyo que siempre me ha dado. Convertirme en primera dama y otorgarme el título de varonesa es un doble honor. Gracias de corazón. Mis hermanas pasarán a ser a partir de ahora las hermanas de la varonesa Loigurri. Supongo que todos pensarán que eso les honra, pero en realidad yo me siento honrada por ellas. Lamento mucho que mis otras hermanas no estén aquí con nosotras. Son solo ausencias ocasionales, pero inevitablemente me viene a la memoria otras ausencias ya irremediables. Ojalá estuvieran aquí con todos nosotros mis padres, Fernando y Elisa, porque sé que estarían muy orgullosos de mí. Como yo siempre lo he estado de ellos. Como también sé que lo estaría mi difunta suegra, doña Dolores de Loigurri. Y también quería agradecerle a mi marido, Rodolfo, porque sin tu apoyo no habría podido conseguir lo que humildemente he conseguido. Bueno, gracias. ¿Te parece si también dices unas palabras a los invitados? No. Por favor. No puedes decir que no. Está bien. Está bien. Majestad, señoras, señores, hoy es un día muy especial para mi familia. Pero también lo es y sobre todo para las mujeres, para todas las mujeres. En cierta medida hoy celebramos la feminidad. Entendida como la condición que hace que las mujeres sean alguien por sí mismas. Sin necesidad de ser madres de alguien, esposas de alguien o hijas de alguien. Las mujeres no son de nadie. Las mujeres son. Muy bien. Y créanme, créanme, que sé de lo que hablo. Hoy me han nombrado varón. Con suerte. No te quejarás, no podía haber salido mejor. Bueno, menos mal que estabais vosotras, porque si no, no hubiera podido dar el discurso. Todo ha salido perfecto. No te creas. A vosotras os lo puedo contar, pero Rodolfo se ha ido sin avisar. Y me ha dejado en evidencia ante la reina. ¿Y vas a dejar que una cosa así estropee un día como hoy? Varones. Oye, esa es otra. ¿Cómo te llamamos a partir de ahora? ¿Varonesa? ¿Señora varonesa? En realidad el tratamiento es ilustrísima, pero no quiero que me llaméis así nunca. Bueno, en algún acto oficial todavía, pero... Entendido. Sigo siendo tu hermana, Celia. Y como tal, sigue sin gustarme la idea de que te vayas al frente. Blanca, ya ha tomado su decisión. Gracias, Diana. De hecho, si he venido hoy no ha sido para ver a Su Majestad, sino para despedirme de vosotras. Aurora y yo nos vamos mañana, a primera hora de la tarde. ¿Pero por qué te vas tan de repente? Blanca, no se lo pongas más difícil. Ya lo sé. Pero ¿por qué no esperas a la boda de Elisa? ¿O es que hay algo que nos ocultas? No. No os oculto nada. Es como os conté, el director del Heraldo necesita un corresponsal. Ahora mismo. Y para mí es una oportunidad única. Me voy ahora, aún no me iré. Así que no hay nada que pueda decirte para disuadirte. No. Pues anda, ven aquí. Y dame un abrazo. Te voy a faltar todo el menos. Y yo a vosotras. También quiero. No, tú no. No, tú no. No, tú no. ¿Se puede? Por supuesto. Ya he terminado mi turno. Muy bien. Mañana Celia y yo marchamos a Alemania. He venido a despedirme. Voy a echarle de menos, Aurora. ¿Y yo? Estoy muy contento con su trabajo. Los soldados que atienda van a ser muy afortunados. Gracias. Cuídese. Y vuelva cuando quiera. Mientras yo siga aquí, habrá un trabajo esperándola. Que le quede claro. Quiero agradecerle todo lo que ha hecho por mí. ¿Cómo peleo para que no me despidiera? Lo bien que me ha tratado siempre y todo lo que he aprendido con usted. Dígale a Celia que le deseo mucha suerte. Y déle un beso de mi parte. Lo haré. ¿Cómo está? Igual me temo. Adiós. Buen viaje. Gracias. Marina. Marina. Yo no puedo irme con esta incertidumbre. Y necesito estar al lado de mis hermanas, igual que ellas necesitarán que yo esté a su lado. Sí, y lo entiendo. A ver. ¿Qué hacemos si Marina despierta? Ese es un riesgo que estoy dispuesta a correr. Tú te has vuelto loca. Es lo que tenía que hacer. Pero quedarse aquí con lo que habéis hecho sería una temeridad. Lo sé. Dios mío. Espero que esto se solucione cuanto antes. Eso ya da igual. ¿Por qué? Marina ha despertado. ¿Ahora se encuentra bien? Sí. Sí, disculpe. Nada, nada. No pasa nada. ¿Y ha dicho algo? No. 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 No.